Se ha celebrado con un gran éxito de público la carrera ciclista para el campeonato de Zúrich, organizado por la Unión Ciclista de la Ciudad Suiza. En esta prueba, reservada para profesionales, participan los más destacados haces del ciclo suizo. En los últimos momentos, y ya sobre la meta, Hübler vence en un emocionante codo a codo a Chao y queda ganador de la prueba.